Así fue el costo del anillo que Cristian Nodal le dio a Belinda, el mismo que tiene un valor de 3 millones de dólares. Por su parte, Gabrielito se portó un poco tacaño, comprando un anillo de compromiso que costó alrededor de 3 mil dólares para la güerita Irina Baeva. Si de novias famosas tóxicas hablamos, parece que Belinda e Irina Baeva encabezan la lista, pues en más de una ocasión han sido criticadas por querer mantener a la raya y por intentar acaparar toda la atención de sus respectivos galanes. De acuerdo a información del portal El Scanner de los Famosos, Belinda es de las chavas más tóxicas, pues desde que inició su relación con Nodal han sido muchas las veces en las que ha sido pillada montando escenas de celos a su amado. De hecho, estas actitudes las habría tenido incluso antes de ser la novia oficial del cantante, pues cuando ambos eran coach de la voz, se cuenta que el mexicano de 22 años tenía ciertas preferencias y coqueteos con una participante llamada Julie Flores, a quien en una de las primeras pruebas sacó de su equipo, pese a que el público pensaba que ella tenía mucho más talento que el resto de sus compañeros, por lo que los rumores de que esto sucedió gracias a Beli no se hicieron esperar. En otra ocasión, la chulísima Dana Paola habría sido la manzana de la discordia entre el sonorense y la hoja azul, pues en un en vivo que hizo Christian en sus redes sociales se habría conectado Dana y ambos se hicieron a platicar e intercambiar halagos sobre su carrera. Pero adicional a esto, la actriz de élite le manifestó al famoso que le gustaban sus canciones y que le gustaría que hicieran una colaboración, a lo que él habría respondido de forma positiva. Sin embargo, días después, él anunció su noviazgo con la intérprete de Amor a Primera Vista y de dicha colaboración no se supo más. Otra de las chavas famosas que habría hecho poner los pelos de punta por los celos de la actriz había sido nada más y nada menos que Ángela Aguilar, con quien el intérprete de música regional hizo una canción. Sin embargo, luego corrieron los rumores de que la menor de la dinastía Aguilar sentía atracción por nodal, hasta el punto de que varios fans empezaron a decir que ambos harían una hermosa pareja, asegurando que era innegable que ellos se gustaban. Por dicha razón, parece que el artista se alejó de Ángela, pues de hecho ni en Instagram la sigue. Vamos con Irina. No olvidemos que ella y el actor de Amigas y Rivales iniciaron un tórrido romance envuelto en mucha polémica, debido a que el galán seguía casado con Geraldine Bazán, cuando andaba de pica a flor con la rusa. Aunque hoy en día ambos están comprometidos y al parecer muy enamorados, hace tiempo su relación tuvo muchas críticas, pues según el ya mencionado portal, se decía que la rubia era muy celosa, pues cuando su novio estaba en grabaciones de soltero con hijas, Irina habría protagonizado una pelea con la actriz Vanessa Guzmán, pues según la rusa, ella tenía actitudes coquetas con su galán. Pero espera, pues este rollo no quedó ahí, pues Vanessa no se quedó callada y en respuestas a dichas acusaciones, le dijo a la modelo que ella sí era profesional, no como Irina. Otra de las actitudes que habrían desencadenado los rumores de la toxicidad de la actriz, tendrían que ver con la supuesta molestia que la novia de Gabriel tenía cada que él hablaba con Geraldine, y que además al principio de la relación, el actor no podía ver a sus hijas, debido a la prohibición de la rusa, ya que no quería que él tuviera que ver a Bazán en pretexto de las niñas. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que estas actitudes tóxicas de Belinda e Irina Baeva de alguna manera hacen que sus parejas les pierdan el amor y la confianza? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.